Que luta mi corazón, duro siempre con pasión, corazón de araña negra Ya sabrá lo que el dolor, si algún día lo harás Vamos a saludar el famonjo con tintes, la gente de las compañías de algo que bueno me sueño nos está chino De mi buen teto Corazón de araña negra, algún día te amarás, y sabrá lo que el dolor Bueno mis jóvenes, vamos a seguirle con música, no queremos que la gente esté descansando A la vez sí, para que le dé un traguito a su cervecita, su vasito de refresco Recuerden que estamos hoy nada más y nada menos en estos bonitos 15 años, sí señor Y vamos a seguir bailando la música, más adelantito se viene la música del pañazo del rondeo Se viene la música de colores a la que todo el mundo disfrute un poquito de la música En esta ocasión tenemos para todos ustedes, queremos mandar el saludo especial para la agenda sonidera Un saludo especial para mi amiga Rose, el especial de parte del sonido como E Vámonos a la música, vamos a bailar esta versión que nos gusta trabajar Algo de las versiones que tenemos ahí guardadas en el maul sin señor de José Contés Y todo su cuerpo técnico del sonido como E Vamos a invitarnos a bailar esa melodía, esa melodía que nos dice La chica pomposa, la chica pomposa, la chica de las pompitas Así es que vamos a bailar entre vida que nos dice Chamonso, la versión Chamonso para bailar Que venga el chiquichá, que venga el chiquichá With my head Vamos a encontrar el apitero de este año nuevo Vamos a encontrar Chamonso Es una niña pomposa Vamos a la prisa Cual mariposa en su jardín Eres un pétalo de rosa Delicada con un pastín Mira que rica, chiquita Bella, 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 bella Amable, bonita y caderona Bella, 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 bella Bella, bella Bobazos, negros y queberones Bella, 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 bella Vivida, que rica, chiquita Bella, 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 bella Bolo, bella, 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 bella Hasta el amanecer Vamos a bailar San José Hasta el amanecer Cumbia, cumbia y amor Como Nisa y Canisa Y Nisa Ahí Llegaron las cumbias Con mucho polvo Pero con sabor Ella es porque la más bonita Ya ha nacido en este país Bella, 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 bella Bella, bella, bella Mira, que rica, chiquita Bella, 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 bella Bella, 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 bella Esta mirada y orgullosa Bella, 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 bella Amable, bonita y caberona Bella, bella, bella Bella, bella, bella De ojos negros y que verona Bella, bella, bella Bella, bella Como baila, como goza Esos acudiones ambrosos Que rica, bella, 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 bella Que rica, chiquita Bella, 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 bella Amable, bonita y caberona Bella, 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 bella ¡Vamos, chingales, hermanos! ¡Vamos, suena, los raíces! ¡Aguan y se acaba, dice! Bueno, pues jóvenes, por ahí nos estamos aventando la viudita, la versión del sonido que acabó esa noche. Entonces, vamos a seguirle en este bonito programa, en esta noche para todos ustedes. Hoy en fondo musical, el tránsito musical, este es el audio de la iluminación del sonido, acabó esa. ¡Buenas noches!